seguimos aquí en expoli 2022 desde miami florida estamos transmitiendo a través de ovm radio y ovm tv en este momento tengo el gustazo de tener a mi amigo no el nevado un gran cantante compositor y productor cristiano venezolano que hoy nos visita aquí en ovm radio bienvenido mi querido noel gracias rubén por la oportunidad gracias a todo el equipo por permitirme estar acá de verdad que es un honor un privilegio también segunda vez acá en el colet no él es un hombre muy muy versátil no es solamente cantante no es solamente compositor acaba de lanzar en diciembre del año pasado te necesito un hermoso vídeo lindo tema bellísimo pero también no es productor productor musical y quisiera que me hables un poco más de lo que estás haciendo en producciones claro claro que sí bueno hace unas dos semanas y un par de días lanzamos una canción que se titula mejor contigo de michael estrada y músico músico es un cantante que ha grabado con muchos artistas reconocidos con el hijo de julio melgar con funky con muchos artistas y fue un regalo de parte de dios el yo poder participar en esta canción la canción se titula mejor contigo y es una canción en estilo urbano cuéntame esto de tu faceta como productor estás produciendo para otros cantantes para otros artistas cuando empezaste a producir para otros bueno tenemos un poquito más de 10 años yo empecé joven porque siempre me había apasionado lo que es la música y recuerdo que en casa de mi abuela había una computadora muy viejita y me instalaron un programa de música y mi tío me enseñó como las cosas básicas para para aprender a usarlo y eso fue para mí como el cielo yo pasaba la mayor es la mayor parte del día metido en esa computadora por muchos años yo haciendo cosas para mí para mi hermana y para artistas de venezuela y después de allí como que se fue escuchando mi música a algunos le gustaron querían trabajar conmigo y empezamos a producir internacionalmente desde venezuela a distancia ese fue nuestro inicio si esto te iba a decir porque entiendo que no llevas mucho tiempo en eeuu entonces quiere decir que todo esto de la producción la empezaste a hacer en venezuela si a través de las redes sociales gracias a dios hemos podido conectar con muchas personas a través del instagram me dice oye quiero escuchar tu trabajo yo se lo envío y tiempo después gracias a dios a las personas les gusta quizás a otros no pero a la mayoría gracias a dios les ha gustado y me dice no mire yo estoy no sé en chile cómo podemos hacer entonces yo le explico la forma en cómo podemos trabajar a distancia ellos graban las voces allá yo hago la música se la envío me envían y les envío la canción lista para distribuirla en redes sociales radio y televisión cuéntame de algo que me llama mucho la atención no es tú tienes una revista nevado magazine así es háblame un poquito de nevado magazine nevado magazine sí después de nevado production que es nuestra compañía nuestra productora nació el deseo de hacer nevado magazine para proyectar allí a artistas hacerles artículos es una revista digital es una revista digital y tenemos proyectos a futuro de hacer la física queremos proyectarnos fuerte con eso y por ahí también proyectamos a los artistas las hemos comunicado de prensa nuestro diseño pueden salir en la contraportada portada o simplemente un comunicado de prensa donde se habla de algún sencillo musical que ellos estén lanzando en el momento y le damos promoción también por ahí he visto varias varias de las portadas de nevado magazine he visto a marta sandoval si he visto a varias personas que me son muy familiares sus nombres he visto hace poco estuviste produciendo para coran de o no grande es un dúo si le hicimos un artículo la producción musical estuvo a cargo de otra persona sin embargo el año anterior gracias a él le produjimos la mayor parte del álbum de uno de los dos chicos de coran de o que es de texas mi amigo moisés sí pero veo veo que mi amigo noel es tan versátil es productor cantante productor dirige una revista digital dios mío cuántas cosas más dios te ha dado de talento para bendecir al pueblo de dios una responsabilidad muy grande y es un trabajo arduo parece fácil pero son horas que hay que sacrificar perdón y no trabajo solo tengo mi equipo gracias a dios lis varga la directora y autora escritora perdón de la revista y bueno trabajamos los diseños también tenemos equipo en argentina y en venezuela que nos hemos unificado gracias a dios para seguir llevando el mensaje de jesús a través de la ocasión no él ha sido un honor un placer tenerte aquí en la radio ha sido un gusto conocer más de ti de tu trabajo y estoy seguro que vas a volver y vas a seguir compartiendo más de lo que dios pone en tu corazón visitar toda la gloria hacia dios y bueno muy contento muy contento a pesar de las luchas pruebas hay que seguir hay que seguir porque de eso se trata de llevar a jesús en alto con ocasión también gloria a dios muchas bendiciones bye bye gracias